Para qué ha, para qué ha, para comprarme una brocha y pintura malaveja Para qué ha, para qué ha, pero yo cuando lo tenga en el bolsillo que lo haga Para qué ha, para qué ha, para comprarme una brocha y pintura malaveja Me diré ya, poné lima en tu cintura, me asegura que ya noche va a empezar Y yo somos estos geniales porque quiero una pinta pegada Con el sujeto con lo robo en la defarada málaga que es una cantina Y yo somos esta girlia porque quiero una pinta pegada Con el sujeto con lo robo en la defarada málaga que es una cantina Yo quiero seguir bailando hasta toda madrugada Para qué sigan bailando, a día de cumbagumba es Cumbagumba, cumbag uh- cumbag uh- cumbag uh- cumbag uh- cumbag uh- cumbag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!